Un equipo de expertos, aseguradoras y autoridades de gestión del riesgo avanzan en la investigación para tratar de determinar las causas del desplome del techo del almacén de madera. Los hechos ocurrieron en Itagüí, mientras los dueños del local adelantaban labores de mantenimiento de la estructura. Cinco personas resultaron lesionadas. El propietario de la bodega se encontraba haciéndole un mantenimiento a los techos y aparentemente desde ahí se derivó el colapso de toda la estructura. Afortunadamente para nosotros fue un colapso que llamaríamos lento, que dio tiempo que la mayoría de los empleados salieran corriendo y abandonaran el lugar. Unos pocos quedaron adentro, pero se pusieron a salvo debajo de máquinas y otras estructuras. Al momento del colapso, 35 personas estaban al interior del almacén. Según bomberos de Itagüí, no hubo heridos de gravedad. Lesiones menores, los atendieron las ambulancias y simplemente fueron moretones o rasguños. Activamos nuestros planes de emergencia. Todos nuestros empleados están bien, afortunadamente, y ya nuestra preocupación es comenzar entonces la reconstrucción de la bodega. Ocho unidades de bomberos, dos ambulancias, una máquina contra incendio y una unidad de rescate atendieron la emergencia.